La tristeza Tú me levantarás con tu gran amor Y yo espero en ti, no me falta nada Y tú eres todo para mí, correremos hacia ti Eres la luz que al nobre mi dar, me das fuerzas para continuar Mi vida, anclar, estar en tu verdad, me levantas con tu amor La tristeza, tu calma es mi dolor, llenando de alegría mi corazón Cuando siento que no puedo y desmayo mi interior Tú me levantarás con tu gran amor Y yo espero en ti, no me falta nada Y tú eres todo para mí, correremos hacia ti Eres la luz que al nobre mi dar, me das fuerzas para continuar Mi vida, anclar, estar en tu verdad, me levantas con tu amor Eres la luz que al nobre mi dar, me das fuerzas para continuar Mi vida, anclar, estar en tu verdad, me levantas con tu amor He quedado en la lona muchas veces He cosechado mis metidas de pata con creces Pero tu mano siempre ahí estrecha para levantarme Y darme otra oportunidad para arrepentirme Cualquier en tu lugar que me había dado la escuela O hubiera aprovechado para herirme Pero el Señor Jesús, tu abrazo, perdona Sin cosas, tu amor me mantiene firme Llenas de paz, alegría a mi caminar Esa que solo tú das En tu bondad, sé que puedo confiar En nadie más Llenas de paz, alegría a mi caminar Esa que solo tú das En tu bondad, sé que puedo confiar Eres la luz que alumbra mi andar, me das fuerzas para continuar Mi vida, anclar, estar en tu verdad, me levantas con tu amor Y así con ánimos renovados, seguiré peleando la buena batalla de la fe en todos lados En ciudades, montes y collados Tu el alivio de apesadumbrados Tu la fuente de fuerza y gente Tu el amigo fiel que nunca miente Tu nombre alabado sea por siempre Por ti no me rajo, soy valiente